Sí, la verdad es que como bien lo decís vos, a veces son noticias que realmente uno no quiere dar porque, a ver, se planifica para que de alguna forma el equipo tenga pues un buen rendimiento, las cosas vayan saliendo bien según lo planificado, pero al final esto es fútbol de resultados, es todo muy cambiante y lastimosamente pues el equipo no ha logrado esa consistencia. Y un análisis general que se hizo a nivel de la junta directiva, pues ya hoy se tomó la decisión de cesar de su cargo a Mauricio. Exactamente, él tenía un contrato pero pues había ahí siempre una cláusula de resolución, pero es un tema que pues abiertamente también se va a discutir con él, ya el presidente se comunicó con él, lógicamente para informarle y pues culminar también estos temas contractuales. Gustavo Machaín asume, ¿hasta donde llegue municipal en este torneo o si la idea es traer a un técnico a cerrar la apertura? No, él, en este caso con Gustavo, pues está confirmado hasta terminar el torneo, es alguien que se decidió que fuese él porque es alguien que está muy empapado de lo que pasa en el equipo, está constantemente al tanto y pues en conjunto analizamos ciertas situaciones y es alguien de la casa, tenemos que buscar a alguien pues por la premura del tiempo, alguien como te digo que conozca un poco el funcionamiento de la institución, que conozca a los jugadores y por eso es que se ha optado por él, aparte pues del gran éxito que ha tenido también a nivel de fuerzas básicas. Sí, pero precisamente por lo mismo, porque sabemos de la gran responsabilidad que se tiene de afrontar estos partidos, creemos que, a ver, que tal vez no han dado los últimos resultados y repito el análisis que se ha hecho, el equipo no va a tener un giro tan trascendental como para cambiar su forma de jugar, que por eso es que al final se toma la decisión mejor de hacerlo ahora, de asumir ese riesgo y Gustavo sabe también lo que nos estamos jugando y apostar en estos días, lógicamente ordenar algunas cositas que los jugadores también se comprometan y sepan que de acá en adelante en un mes, bueno, en estas semanas se tiene mucho para transformar lo que se ha hecho en el club, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los jugadores que sugirió, recomendó Mauricio Wright? Ahorita, pues nuevamente darle el voto de confianza a todos, tienen que saber lo que se juegan y como te digo, la posibilidad que tienen de cambiar un tanto lo hecho, por supuesto que se hace el análisis de cada uno, aquí entramos en una fase de hacerles entender a ellos, de que, pues lógicamente sin ellos, que esa es la materia prima, no vamos a poder salir adelante y que asuman ese reto también, ir desde el punto de vista de Gustavo, ir cambiando algunos hábitos, si querés, y entrar en una dinámica tal vez diferente de trabajo, ¿verdad? Selvin, en el caso del cuerpo técnico, digamos, Gramajo, Plata, ellos siguen o son parte del club. Ellos son parte del club y en este momento, pues Martín va a acompañar a Gustavo y pues ya mañana se tomará algún tipo de decisión también en relación a algunos también cambios institucionales que se pueden hacer, pues, pero Iván, por ejemplo, ya hablamos con él, él lógicamente está informado de que sigue trabajando y esto realmente, como te digo, pues mañana ya platicaremos un poco para ordenar, por decirlo así, parte del cuerpo técnico, ¿verdad? Gracias.